hola que tal mi nombre es Tark y sean bienvenidos a un nuevo video de survival hoy estoy aquí en la cárcel buscando al oficial al policia no mi llave mi llave eh ahí esta excelente la tengo pero bueno mmm bien ya se ven a mi hermano a la partida el oficial donde estará donde estas donde estas donde esta el policia y el policia policia donde esta no se a ver mmm a ver no lo veo donde esta policia bueno voy aca a su casa porque ya hizo muchos males y creo que se la voy a explotar toda uy no 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 voy a su casa rapidamente a explotarle todo un lobo si quiere venir con la lobito 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 que bueno voy a explotar la casa del policia porque se esta portando muy mal no esta haciendo su deber como es que es cuidar mira mira lo que hay aqui te pusieron lava mira ven para que veas matalo no ven para que veas te pusieron lava corre 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 ven para tu casa yo lo mato ven para tu casa yo lo mato yo lo mato ah ven conmigo lobo no puedo es que me quedé sin eso mata que no corre 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 me mato ahora ahi esta lo mate donde ah ven aca a tu casa en tu casa te pusieron lava te pusieron lava ven para que veas la lava que te pusieron ven rápido que yo me tengo que ir a construir ven donde estas mira ven va a tu casa te pusieron lava ven aca en la puerta ey yo no fui acabo de ver que te pusieron lava donde estas ven aca mira mira fíjate ahí por tu puerta por tu puerta mira ahí allí allí que puso ya faltaba un troleo un troleo rico ven otra vez a tu casa te doy tus cosas no se si alcanzaron a escucharle que lloro mi hermano pero pues a su bebe obvio va a llorar y mas porque porque tenia picos y esas cosas uy hay algo hay algo en el corral de la de esta acara como se metieron pero bueno donde estas policia policia no lo veo pero bueno me estoy también yo muriendo de hambre ahí esta pude avanzar ven a tu casa te doy tus cosas esta en la alcaldia salte de ahi salte de ahi solo me puedo meter yo ahi y mas al piso de arriba afuera 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 o te mato te mato eh te mato ya llevo la espada en la mano llevo ya llevo un pico eh es mas voy a puño limpio pero bueno bueno no te voy a dar tus cosas ven pues sígueme ven te voy a dar tus cosas acá en tu casa si o no o no te las doy o te meto a la cárcel eh ven para acá cuidado que se escucha un esqueleto se escucha un esqueleto me estas siguiendo mira espérame no me vayas a matar porque si me matas se van a perder todas tus cosas pero bueno tu tenias un pico nada mas ven acá a tu casa eh y te voy a dar esto esto espera esto lo pongo aquí a ver que hay acá para abajo bueno ya me voy dame un pico dame un pico no tengo adios estoy bueno déjame paso tu casa y te la destruyo toda no puedo a ver que podemos robar robar primero a ver a ver espera que te puedo robar primero no hay nada en esta en esta en esta acá bueno pues cada quien se trollea a uno pero bueno voy con el para meterlo a la cárcel ya me hartos en serio me estas se murio ¿dónde donde estas ahora voy ven sígueme te expulso del juego entonces que prefieres te expulso te meto a la cárcel solo va a ser un minuto en la cárcel ¿sí? no ¿dónde estás? ¿dónde estás? no te vayas a aventar que te mueres vamos a la cárcel te voy a enseñar a alguien que tengo encerrado ¿sí? y como soy el alcalde dejo que lo mates ¿sí o no? ¡no! no se me perdió tanto bien baja 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 cuidado bien ven sígueme ahora sí te puedo matar bueno él lo decidió lo voy a expulsar del juego cositas hay cositas ¡no! ¿me mataste? no estoy a medio corazón de vida entonces te expulso del juego ¿verdad? que no no me matas que te te quito no vuelves a ser oficial en tu vida no vuelves a ser no no vuelves a ser policía te lo digo en serio no vuelves a ser policía no no vuelves a ser no vuelves a ser policía ya te dije no me caigo no me caiga bueno voy a ir a mi casa pero antes voy a recolectar que no en la cárcel en la cárcel no me va a poder seguir en la cárcel no 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 aquí no me va aquí no me va a poder seguir me voy a meter acá donde están las rejas no 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 se va a poder meter por acá no no estoy encerrado no ve aquí por la puerta a ver si es cierto mátame no a ver mátame 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 ya me mató me voy a seguir escondiendo de él me voy a seguir escondiendo a ver sígueme a ver a ver sígueme sígueme a ver pues mátame a ver mátame a ver mátame a ver mátame a ver si puedes a ver mátame 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 si puedes no ¿qué? ¿cómo te ¿cómo te pasó usted? Mátame, mátame si puedes, mátame si puedes. No puedo... A ver, a ver, ven, 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 ven. No creo que... A ver, a ver, a ver. ¡Uh! Te voy a enseñar la fuerza del alcalde. ¡Uh! Como rompas la puerta, si rompes la puerta es otro día más en la cárcel. Es otro día más en la cárcel. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Ya no. ¡A dormir! ¿Te expulso del juego? Sí, ahí duérmete, ahí tienes tu cama y todo. Espera. ¡Ay, una aldeada! ¡No! ¿Dónde estás? ¡Ey! ¿Te voy a parar? ¡Apuro! ¡Me agachó! ¿Por qué? ¡No! ¡No me van bien los controles! Bueno, de todos modos, adiós. Ya, vete a dormir y yo me voy a dormir a mi casa. Bueno, ya, ya, si se duerme, si se duerme mi hermano, ya lo voy a liberar. Si se duerme, duérmete, duérmete y te dejo libre. Pero bueno, ya me voy a dormir yo, si se duerme, si se duerme, lo dejo libre, ahí está, ya estoy durmiendo. Por favor, duérmete. Por favor, duérmete. Ah, ¿por qué no me dejas? Esperen. Bueno, ya estoy aquí, ya amaneció. Uh, me caigo, me caigo. Ya, voy rápidamente con mi hermano para liberarlo porque se durmió. Ahí voy con... El nombre estaba afuera de la cárcel. Eso es motivo por más cárcel. Y la puerta... Métete, métete a la cárcel de abajo. Métete. ¿Te mató? No. ¿Y tus cosas no tenías cosas? No. Ah, ¿dónde? Métete, métete abajo. No, 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 no. Me meto, me meto a la cárcel. No, mamá. Estoy aquí. Estoy aquí en la cárcel. ¿Eres un...? ¿Eres un...? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya me hertó. Ya me hertó. Es más, expulsado del juego. Bueno, ya. Eh... Ya decidí. No lo voy a expulsar del juego. Lo voy a liberar de la cárcel. ¿Cómo se meten los...? Es más, lo tengo un trabajo. Oficial, lo tengo un trabajo. Si me haces este trabajo, le voy a dejar libre. ¿Sí? Ay. Quiero que saque a un aldeano que no le queda claro que en mi territorio no se puede meter. Por favor, sálgase por aquí. Sálgase allá. No, si me matas, no te voy a dejar salir. Ven. Ven, sal. Sal, 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 sal. Perdón. Pero bueno, ven. Y quiero que le digas a un aldeano que no se meta en mi casa. Ven. A ver, espera, déjame, le cierro la puerta. Ven. Ven. Bueno, expulsado del juego. ¡Adiós! Ven, pues. Si me vuelves a matar, si me vuelves a matar, si me vuelves a matar, no vuelves a ser policía. No, vuelves a ser policía. No vuelves a ser policía. No vuelves a ser policía. Yo dije. Y te expulso del juego. Ven para acá. A ver, uno para uno. Ven, pues. Cuida de un creeper. ¡Un creeper! No, y de ahí no vas a salir. Y de ahí no vas a salir. Te vas a pudrir, te vas a pudrir en la cárcel. Estoy justo en la puerta. Ah, se me está trabando mucho. Bueno, sal, sal, sal. Te dejo que salgas. Sal a tu libertad. Ya, puedes hacer lo que quieras. Ven, arriba. Si no te sales a las tres, te voy a dejar aquí todo el tiempo. Ven, sal. Acá, ya, a tu casa. Ya cumpliste tu condena. Ya puedes salir. Por favor, cierra la puerta. Pero bueno, ahora sí. Los videos ya van a durar más. Eso es bueno para que ustedes puedan ver más lo que está pasando aquí en Survival y esas cosas. Ay, el oficial no cerró la puerta. Yo la cierro. A ver, ahora hay que tener bien vigilado al oficial. Pero bueno, voy a mi casa antes. Voy a mi casa. Y a ver qué pasa por acá, por mi casa. No, no sé, todo está muy bien. ¡No! Bueno, pues adiós. Me despido. Adiós. Ya me voy a salir del juego. No. Para que no puedas jugar. No. Es que se me está trabando mucho. Pero bueno. Vamos a decirle a este aldeano. Quien es su jefe. Y además, lo peor es que me están cortando mis cosechas los malditos aldeanos. Pero bueno. Afuera. Afuera. Ah, hay un huevo. Mira lo que hago con tu huevo. No, no cayó. No, no cayó nada. ¿Dónde está? No quiero matar a ninguno de mis animales. Listo. No. Este video va a durar unos 25 minutos. Pero bueno. Vamos a... No, 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 no. Ahí está. Primero necesito hacer un pico de madera porque tenía muchos picos. Pero pues me morí varias veces. Mi hermano agarró todo. Y de repente él se murió. Y pues no supe por qué ya no me dio sus cosas. Pero bueno. Rápido. Hago unos dos picos. Rápido, rápido, rápido. Bien. Ay, cómo se me está trabando. Se me está trabando muchísimo. Pero pues bueno. Ya vamos a dejar a mi hermano que haga lo que él quiera. Yo voy a construir un pico. Aquí en mi casa hermosa. Ya voy a dejar. Creo que ya voy a dejar mejor por aquí este video. Porque la verdad ya van muchos problemas. Listo. Ya estoy. ¿Cómo que no me ves? Se me está... Ay. De tantas explosiones. Miren ya cómo va el juego todo trabado. Pero bueno. ¿Cómo que no me ves? Muéstrame tu... A ver. Espera un momento. Espera. No, no pasa nada. En verdad está por el restaurante. Pero bueno. Voy a seguir... Mmm... Picando. Este video, como les digo, va a durar unos 20 minutos. O bueno. No sé. Lo voy a dejar por aquí ya. Porque en verdad ya es mucho. Y mientras más se tarden los videos. Mientras más largos los hago. Uy, hierro. Digo, carbón. Mientras más largo... Si encontré carbón o no. No encontré carbón. Por favor, silencio. Mmm... Bueno. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Este fue un video de puros troleos y muertes. Para el siguiente capítulo no sé qué vaya a ser. Recomiéndanme algo en los comentarios que quieren que haga para el próximo capítulo. Pero hoy, pues, para el siguiente capítulo también ya voy a tener lista la construcción de mi mina. Pero bueno. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse para más. Dejen like. Y bueno. Adiós.